El niño fue trasladado el sábado, el mismo día en que murió a medicina legal, y según sus familiares, solo hasta el lunes en la noche le fue entregado su cadáver. Miramos al niño y el niño está irreconocible, su cara no está igual, está sin los ojitos. Los padres del bebé aseguraron que ante el hecho acudieron a medicina legal para reclamar por qué le habían extraído sus ojitos, pero allí el director regional les aseguró. Pero solo le dijo, sí, le sacamos los ojos, pero no le puedo firmar nada, no le puedo decir nada porque eso está con la fiscalía. Ellos aseguran que no dieron ninguna autorización y que tampoco donaron los órganos del niño. Siempre va a pasar esto así con la gente, nadie se va a dar de cuenta, nadie va a colocar, nadie va a quedar por su ser querido, porque hacen esto con la gente. Caracón Noticias acudió ante el director general de medicina legal, el doctor Carlos Valdés, quien explicó por qué le fueron extraídos los ojos al niño. Los ojos se extraen porque tienen que mandarse a estudio histopatológico para buscar si hay hemorragias en la retina que puedan corresponder a un maltrato al menor. Y aseguró que para ello no se requiere actualización alguna según lo establece la ley. No, porque es un estudio que se hace dentro de la necropsia, los ojos no se han donado, son estudios que se hacen igual como se toman muestras de diferentes órganos. Los padres de menor aseguraron que en ningún momento han maltratado al niño y que irán hasta los estados judiciales para denunciar el hecho. Gracias. 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 Gracias.